Por eso he intentado evitar todo esto siempre, pues al final ¿qué haces? Pues no atiendes a la prensa. Pues alguien tiene que hablar, la gente me alegra que no fui la única, que hubo mucha gente que se pronunció. Hay que ponerse en la piel de los demás, es muy fácil criticar. Cuando él llegó yo estaba medio desahuciada, yo sentía como desahuciada. Sin duda alguna la ruptura de Shakira y Piqué sigue siendo una de las polémicas más sonadas del mundo del espectáculo. Y es que luego de que se confirmara de manera pública la relación del futbolista del Barcelona con Clara Chiamarti, pues evidentemente los principales titulares del mundo del espectáculo se mantienen centrados en esta pareja. Sin embargo ahora la más reciente noticia es el tema que ha salido a relucir sobre la decisión de los padres de Clara Chiamarti en torno a la relación que mantiene su joven hija con el central del Barcelona. Pues lejos de estar en desacuerdo con esta relación, todo indica entonces que los padres de Clara Chiamarti parecen tener una cordial relación con el jugador del Barcelona. Y es que desde que se dio a conocer recientemente de forma pública el noviazgo de Gerard Piqué con esta jovencita, han sido muchas las informaciones que han estado circulando en los medios de comunicación. Situación entonces que generó que el propio Gerard Piqué emitiera entonces un contundente comunicado a través de su bufet de abogados. Todo esto para tratar de ponerle un límite a los medios de comunicación. En las últimas horas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y contra quienes vulneran también los derechos de sus hijos. Era parte de lo que se mencionaba en este contundente comunicado de Gerard Piqué. Sin embargo no es un secreto para nadie que el central del Barcelona ya vive junto a Clara Chiamarti en su departamento, pues incluso las cámaras han podido captar al padre de la jovencita saliendo y entrando en dicho lugar. Y muy lejos de que los padres de esta jovencita rechacen toda esta polémica, pues se supo recientemente que ellos apoyan a esta nueva pareja, pues aparentemente la relación que mantienen con el catalán es bastante agradable. Y todo indica además que ellos ya se conocen desde hace un buen tiempo atrás. Sin embargo hay una particular condición que estuvieron poniendo en cuenta los padres de Clara Chiamarti, y es que justamente el nombre de ellos se mantenga en el anonimato, pues ellos no quieren figurar en los medios de comunicación y esperan que justamente se respete su decisión. Pero a pesar de este señalamiento de los padres de esta jovencita, todo indica entonces que la relación entre ella y el jugador del Barcelona va bastante en serio. Mientras que por su parte hemos visto a una Shakira bastante tristecida por esta situación. Incluso recientemente se estuvo revelando que el psicólogo de confianza de la cantante se había trasladado desde su país natal hacia su mansión en Barcelona para poder atender toda esta contingencia incluso antes de que la prensa supiera esta polémica noticia. Pero además, como si la polémica no fuese suficiente, también se supo de acuerdo a la información suministrada por el paparazzi Jordi Martín, que los hijos de Shakira ya conocen a Clara Chiamarti. Pues cuando Gerard Piqué llevaba a los niños a su empresa Cosmos, era esta jovencita quien se encargaba de cuidarlos. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.